Mirada retrospectiva de Guillermo Blest Gana Al llegar a la página postrera de la trágico media de mi vida, vuelvo la vista al punto de partida con el olor de quien ya nada espera. Cuánta noble ambición que fue Quimera, cuánta bella ilusión desvanecida, sembrada está la senda recorrida con las flores de aquella primavera. Pero en esta hora lúgubre, sombría, de severa verdad y desencanto, de supremo dolor y de agonía, es mi mayor pesar, en mi quebranto, no haber amado más, yo que creía, yo que pensaba haber amado tanto.